Porque yo no te veo Mis amigos me dicen que te besan la boca Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, me callas de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, me callas de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí Esa que te dice que te quiere Y que eres el hombre de su vida Esa que ha jurado no dejarte Todos los que ha dicho son mentiras No es una mujer de un solo hombre Es variable como una veleta Antes de ser tuya ya fue mía Y se arriba el sol que más calienta Vuela mucho más alto que tú Ella es águila real Tú eres pájaro de río Te hundirás como un barco en el mar Y en el fondo te mirán Con el corazón partido Ella es mucho más fuerte que tú Tiene el alma de un volcán Tiene fuego en los sentidos Nunca fuiste duro en el amor Eres débil, sin valor Sufrirás como he sufrido Tus besos saben tan amargos Cuando me ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Estoy volviendo más duro Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No preguntes cómo voy No puedo darte amor ¿Qué has enseñado tú? Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te has cumplido el aprendí Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me he enseñado tú No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí ¿Te quedó? ¡Qué! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar vibrar el corazón Amor Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Terminar algo así Amor Amor fugitivo Si a pesar de lo nuestro Esto es todo prohibido Pero es un amor fugitivo ¿Por qué? Porque andamos en esa escondida Mamita Amor ¿De qué lado está? Amor Amor Como una azufa oye la gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que te hace ver a mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estarán Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le saco de hasta el alma Para los fanclubs Un beso y un adiós Para los que yo te quiero De hacer la esquina Vamos Gracias Las contras Gracias a todos Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me pidieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Y a mi corazón Tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas por las noches Y no te llame Ni para decirte Quiero Y cada vez Que suena el timbre Del teléfono Te alabó De un hombre Y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo Me perdiste Vete pronto Porque ya no hay Más que hablar Más que hablar Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado En mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde Tanto record Me dices que la culpa No tengo Que algo nuevo En tu vida soy Yo sé que tengo Tus besos Pero yo olvidarla No ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó De mi vida Lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo Mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado Huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue Lo mejor del amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le valde tanto alcohol Me dices que la culpa no tengo Que algo no me vuelvo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No me digas que piensas en mí porque ya no te creo Es muy fácil de mentir porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te besa en la boca Y me mientas y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Ni callas de fingir No me mientas No hagas que la gente se burde de mí No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Ni callas de fingir No me mientas No me mientas No hagas que la gente se burde de mí Vamos Un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro que Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que haces mami Yo no te pude dar Ahí va el adicto crítica Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca De bronca De dolor Ahí va el adicto crítica Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Y cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Cuarteto ¡Eh, va! ¡Eh, va! Tan solo con los años, amor Te lo di una niña Y te faltaba crecer Para Sergio Oliva también Ahí va Tan solo con 12 años Era una niña Y le faltaba crecer Ella faltó al colegio Y él la esperaba nervioso Para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa Acariciaba su cuerpo No podía creer Porque jamás en su vida Sintieron lo mismo ¿Qué va a suceder? ¡Vamos! Cuando la tuvo en la cama Él no lo podía creer Porque él ha sido el primero Que le hizo el amor Que la hizo mujer Porque ella fue la primera Que marcó para siempre Su alma y su piel Cuarteto Vamos, vamos Para todos los barrios De Tucumán Presente, vamos Las palmitas Tiene ahí Gracias por todo, papi ¡Adiós! Cuarteto La voz angelito de mi vida Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente De vací no se puede explicar Que tengo el calzón traje Sin escenar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar Para hablar de racer De echarle garcía Y juntos salir a fumar Y mirarlos desde arriba ¡Eh! Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Desde culina de macho Te extrañarán mis pañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Hoy no te puedo tocar Quizás en tu cuarto estarás Pensando en tu amor Pero qué tonto soy No estar con vos Mi amor Mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estás Quisiera Gritar que a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista El mensaje que dice Te amo Y al final Siete letras Tu nombre Un beso Y adiós Extrañándote Ni una foto En mi mesa De luz Solo tengo el aroma De ti Que en la almohada Quedó Entre cuatro paredes Un techo Testigos de amor Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Jabón Zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella Con ella En la espalda Sal libre Otra vez El día Que puedas En andas Con alguien Las cosas Que ahora Pudiera olvidar El libro De versos Que yo te leía Los días Felices Que no volverán El día Que mueras En andas Con alguien Las cosas Queridas De mi propiedad Las cosas Comunes Las tiras Al aire Que vuelen Sin rumbo Que no duela Nunca más Nunca más Fue una noche Tan tranquila Cuando ella Se marchó Nadie pensó Que era cierto Cuando en el diario Salió Te marchaste De mi lado Sin decir A dónde vas Tus amigas Están llorando No lo pueden evitar Porque pasan Estas cosas Se me fue Lo mejor Tenía apenas Quince años Era tan solo Una flor No estarás En primavera Y es difícil De aceptar Desde hoy Serás mi ángel Y ya nunca Volverás Y subió Hasta el cielo Lloró El amanecer Y subió Hasta el cielo Los ángeles No lo pueden creer Y subió Hasta el cielo Con tan solo Quince años Y subió Hasta el cielo Tu saludo Fue El adiós Por ti Por la ternura Que en tus ojos Vi Por tu manera Dulce de querer Por tus caprichos Y tu validad De mujer Por ti Por la pequeña niña Que hay en ti Que pocas veces Pude descubrir Por tu pasado Por tu ayer Por tus secretos Que no sé A la vida Al amor A la noche A la luz A las cosas De todos los días Por lo que viviré Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos Los dos A la vida Al amor A la noche A la luz A las cosas De todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos Los dos Porque te amo Porque te amo Porque vi la ternura Que tenías en tus ojos Y me enamoré de ti Mi amor Pero también También tengo que pensar En mi mamita Y me desespero Me muero de amor Por ti Si tú no estás Si te vas Si tu amor No podré Soportarlo más Si me desespero Me muero de amor Por ti Y si no vuelves a mí Será peor que el dolor Y que cualquier pena Los amores van Y vienen Pero vos no Este instinto Y nunca muere Mañana cuando al despertar Llame a tu piel Y un costado De mi cama Este vacío Quiero tenerte de nuevo Ser tu hijo Marea y viento Y me desespero Me muero de amor Por ti Si tú no estás Si te vas Si tu amor No podré Soportarlo más Y me desespero Me muero de amor Por ti Y si no vuelves a mí Será peor que el dolor Y que cualquier pena Acordeón Desde el día en que tú llegaste a mí Empecé a vivir por ti Y a tu manera Me perdí en ese infierno De amor fatal Ya que tú me invitas A perderme más Me persigues como una obsesión Todo el tiempo estoy pensando En volverte a amar Como un loco que está fuera De la realidad Dejo todo por tenerte un poco más Llévame contigo a ese lugar Tan deseado Prohibido y excitante Ave de paso Quiero apagar toda la sed Que hay en mis labios En esa boca tuya Que tanto ha besado Y emborracharme del veneno Que me ha dado Ave de paso Yo sé que siempre tú serás Ave de paso Por hasta el día en que te vayas De mi lado Quiero morir Pero de amor Entre tus brazos Y en que te vayas 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 Gracias por ver el video.